Hoy en Boca de Todos, Patricio Parodi nos invita a pasar un día con él. Además, Mario Kart, enamoradísimo, debuta en la ecuación en BBQ y demuestra su velocidad como piloto en vivo. También, Rosánchela Espinosa, la reina de la bachata, se luce para demostrar que ella debe ganar divas. En Boca de Todos. ¡Eso es! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Llegó el viernes, fin de semana y hoy, como siempre, tenemos un super programa, chicos. Claro que sí, no se lo pueden perder porque hoy cerramos la semana, como siempre, con mucha alegría, diversión, música, baile, todo incluido la casa de Patricio Parodi. ¡Ay, me muere la casa! ¿Y qué pasó con Rosánchela Espinosa? También lo sabrá el día de hoy, en Boca de Todos. Luego de la pausa, ya volvemos. ¡Nos vamos a un corte y regresamos! Luego de la pausa, ¿dónde estamos? Luego de la pausa. ¡Hoy, en Boca de Todos! Patricio Parodi nos invita a pasar un día con él. Además, Mario Carr, enamoradísimo, debuta en la actuación en BBQ y demuestra su velocidad como piloto en vivo. También, Rosánchela Espinosa, la reina de la bachata, se luce para demostrar que ella debe ganar divas. ¡En Boca de Todos! ¡Hoy es viernes y empieza el fin de semana, chicos! Diviértanse, gócenlo. Así es, gócenlo porque es un programa familiar, ya lo saben. Obviamente. Tenemos de todo hoy en el programa para luego ya descansar. ¿Y sabes qué? Y esto es guerra también, es un programa para toda la familia. Obviamente. Pero estoy algo preocupado. ¿Por qué? ¿Han visto a Yajaira Plasencia el día de ayer? Miren, Rosánchela se salvó por un pelo de ser eliminada ayer, pero Yajaira la vi por primera vez. ¿Arroga? ¿Estás seguro? Altiva. ¿Cabecese de la pala? ¿Estás seguro de lo que dices? Segurísimo. La vi determinante. O sea, en realidad, la ningunea a Rosánchela. ¡No, tenés la verdad! Vean lo que pasó el día de ayer. Vamos a ver. A ver. ¿Por qué razón estamos listas, Rosánchela? No, es que en realidad no tengo ningún tipo de problema con ella. Su justificación de ella es decir, gané el Ríos del Show, gané con 12 jurados. El Ríos del Show ya pasó. Y yo creo que ella tiene que aprender a ser un poco más humilde y decir, ya, yo gané con 12 jurados, pero ya, eso a nadie le interesa. Estamos en un tema de baile y tiene que aprender a acatar los comentarios buenos y malos como yo en algún momento lo hice. Hay que saber. No me voy del set, no me pongo así toda niñada. ¿Y tú qué crees de lo que ella misma dice? Que tú, de repente, no tienes el currículo suficiente como para sentarte y ser jueza. Lo que pasa, Ale, yo no ando por todos los canales diciendo bailo de los cinco años, bailo de los tres años. Ah, ella sí. Yo tengo escuela de baile. ¿Qué crees que va a pasar? Porque luego se van a volver las caras, van a seguir participando. Es que yo no tengo ningún problema con la señorita. Si ella tiene algún problema conmigo, estamos en el mismo canal y podemos solucionarlo y punto. Y la parte que sí me sorprendió muchísimo, que lo digo así en serio, fue cuando la Rosangela, oye, a la otra jurado, la retó a la morocha. Eso para mí, de verdad, ya lo hizo conmigo una vez. Es una falta de respeto. Una falta de respeto. Mira, si ella cree que está sobre todas, encima de todas por haber ganado el show, está mal. Para ver si esto fue una falta de respeto. Ya que tú sabes que somos amiguis. Entonces, que deje de hacer tantas pataletas y que se ponga a bailar. Ahí está. Miren, pues, ¿no? Por amor de Dios, estoy viendo todo, pero te digo algo muy interesante, compañeros. Dime. Veo todo, pero no entiendo nada. ¿Por qué no entiende nadie? ¿Por qué no entiende a Carlotita? Yo tengo que explicarlo a ustedes. Para mí, Rosangela baila. Ha ganado. Ha ganado concursos nacionales e internacionales. Además de eso, ella es la reina de la bachata. Ella baila, pues, sin giro. Pero has ganado, pero cualquiera se puede equivocar también en algún momento. Así hayas ganado. Equivocársela, Rosangela, equivocarse. Cualquiera se puede equivocar, pero también hay una cosa, pues, hay un cargamontón. Ella siente que hay un tema personal de Yajaira. Está bien. No es cierto, de Yajaira hacia ella. Porque bailar con presión no es lo mismo que soltarte con la risa de boca y de orejo, ¿eh? Pero, pero, Rondón, pero, Rondón, tampoco puedes ir y entrar a un concurso donde sabes que tienes un jurado y ir ya con la idea de que tienen un cargamontón contigo y agarrarte de eso. Tú tienes que ir, trabajar y hacer lo que mejor sabes hacer. Lo que mejor sabes hacer es bailar. Pero, ojo, ¿ah? ¿Qué cosa? Ayer, ayer, Rosangela sí se equivocó en el baile. No, 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 no estoy contigo, no estoy contigo. Ah, no, Pideíto Mata. No, Carlota, Pideíto Mata, señor director. Señor director, por favor, póngatelo. Señor director, señor director, señor director. La presentación era una de las más esperadas de la noche. Todas las miradas estaban puestas en Rosangela Espinosa tras su accidentado debut en la competencia Divas. Esta vez, la Espinosa se prometió sonreír, sea cual sea la decisión de las juezas en la fecha de eliminación. Ahora voy a sonreír y esta es mi arma secreta, la sonrisa y que el público vea que estoy tranquila, estoy feliz. Se quitó la bata y pasó a la pista para ensayar con los elementos de su coreografía. Desde la otra esquina, lo observaba Doña Yajaira Plasencia, quien llegó temprano para conocer la evolución de las chicas en sentencia. Yo no tengo nada en contra de nadie, yo vengo de la mejor buena onda a, no sé, a divertirme, a pasarla bien, ¿no? Y nada, para mí todas las chicas son iguales, todas bien y lindos. Y nada, o sea, no tengo nada en contra de nadie. Voy a calificar la técnica, el saoco, el swing, la fuerza, la actitud, la sensualidad, el movimiento escénico, todo, ¿no? Sincronización, todo. Pero antes de empezar, se difundieron imágenes de la dura jornada de ensayos de Rosangela, quien se dejó ver con lentes oscuros. El jurado de lo que pueda opinar de mi baile, lo importante es que sea imparcial, ¿no? Sería lo sano para mí continuar si realmente hay ciertas calificaciones que yo no estoy de acuerdo. Cada uno tiene una forma de bailar y márcale y seré. No, baila casi lo mismo, todos los bailes, mete todo, todo. La palabra jurado queda grande. La chica selfie salió dispuesta a demostrar que su baile a ritmo de merengue era el mejor de la noche. La chica selfie salió dispuesta a demostrar que su baile a ritmo de merengue era el mejor de mi baile a ritmo de merengue era el mejor de mi baile a ritmo de merengue era el mejor de mi baile a ritmo de merengue. No contó que un error en su coreografía le restaría puntos. ¿Qué te perdiste en un poco de la secuencia coreográfica? Sentí, ¿qué te perdiste? ¿Un poquito, Rosalía? Bueno, en realidad, aparte del medio, sí, pero lo importante es seguir la coreografía. Así es. Hay que recatar que a pesar de... Creo que te fuiste un poco en el conteo de merengue rápido, te perdiste un poquito y también en la secuencia. Pero yo creo que los tiempos estaban bien, te faltaba contarlos un poquito más el cuarto, nada más. Pero después todo se le vean. Pásame lo que dijo Marta, que te fuiste un poquito. ¿Estás de acuerdo o no? Yo no voy a opinar nada, respeto la opinión del jurado, nada más. Qué bueno, muchísimas gracias, Rosángela. No perdí a la sonrisa, pesar, Rosángela, que te perdiste en algunos pasos, perdiste en algunos pasos, pero siempre tienes que tener seguridad. La gente no sabe qué paso sigue, así que siempre tienes que tener seguridad. Esto ha sido un merengue rispiado y tienes que contar así en tu cabecita para que los pasos que siguen ya no te olvides. Por favor, bien, tienes que contar. Rosángela escuchaba atentamente las críticas de sus queridas juezas, con esa sonrisa tan particular. Si había prometido no discutir, todo sería paz y amor. Es parte de, como dije, si uno se confunde, todos nos confundimos. Y es normal, ¿no? Otra cosa es bailar en grupo, una coreografía que todos la están marcando. Pero yo tranquila. Me resbalen, de verdad yo, todas las críticas negativas me van a resbalar. Ahí está. Definitivamente este concurso de divas es extraordinario. Nadie lo puede superar, pero yo sí te digo una cosa, me había equivocado. Rosángela malogra todo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque tú no puedes equivocar en una... Se supone que ella, desde los cinco años o los seis años, ella estudia... Bueno, pero... Entonces, ¿sabes qué está pasando? No, que me callas, déjame hablar a mi papá. Es que ella siente que hay un complot contra ella y está desanimada desde un inicio que sale a bailar. Ya los ánimos están por los suelos. Pero eso hace que siente un poco de nervios y pierda ahí los pasos. Pero ¿sabes qué, Maquito? Ahí está el error. No, no, no. Ahí está el error. Por llegar o entrar pensando que hay un cargamotón, que todo se está contra ella. Por supuesto que sí, tú no puedes pensar eso. Yo le voy a explicar qué es lo que pasa con Rosángela. Rosángela mucho, sí que videoclip, ¿sabes qué pasa? Que Pelo de Ambrosio ahora no la va a contratar para su videoclip. ¿Por qué? Porque se está equivocando. No se puede equivocar. Escúchame, Cabececajón. Ella no se puede estar equivocando, hijito. No se puede equivocar. Ahora me van a escuchar un ratito, mi querido Cabece Sobaco es loca. ¿Perdón? Te voy a decir dos cosas. ¿A ti le he dicho eso, Cabececajón? Primero, primero, está clarísimo. Eso en mi colegio en el Guadalupe, ¿saben cómo se llamaba, señoras? A su que antiguo. Se llamaba apanado. Lo que le están haciendo a Rosángela es un apanado. Porque está clarísimo que la señorita experta en baile y Yajaira le están haciendo un cargamontón. Yajaira se la tiene jurada a Rosángela. No, ha fallado. Si nos falla, sí tienen que criticar. Escúchame. Si Rosángela levanta el brazo muy arriba, lo levantaste muy arriba. Se lo pone al medio, lo pusiste al medio. Pero es que ese es su chamba, por montón. Sí, pero ahí hay un tema personal. Y me cueste a no creerlo a ustedes. Ahí hay un tema personal y eso ha generado los titulares el día de hoy. Vamos a leernos, por favor. Ayúdame, Cabece en Lanza con Peluca. ¡Digas! Rosángela Espinosa fue eliminada, pero esto pasó. A ver. El comercio dice eso. La República. Esto es guerra. Rosángela Espinosa fue eliminada del concurso Divas, pero pasó algo inesperado. A ver, tenemos más portadas. Ahí está, pues. Eso es lo que querían. Sacar a Rosángela. Y hay una consigna. Sacarla del concurso de Divas. Yo voy a decir algo. Le duele a quien le duele y ella va a llegar a la final. A ver, Rondón. ¿Pero eso por qué? Porque tú lo supones y porque Rosángela supuso lo mismo desde el momento que se sentó Yajaira. Pero aquí yo creo que no necesariamente hay un tema personal. Yajaira ha sido contratada para ser jurado. Rosángela está ahí para concursar. Si a Yajaira no le parece o cree que ella se equivocó en alguna parte de la coreografía, tiene todo el derecho. El error de Rosángela fue desde un principio haber saltado y haber dicho que ella no tenía el CV para ser jurado. Ay, tú también deberías ser jurado en Divas. Ya veo que le iría muy mal a Rosángela contigo como jurado en Divas. No, porque yo no tengo nada contra Rosángela y me parece una mujer muy talentosa. Muy talentosa. ¿Por qué define tanto a Rosángela tú? Yo creo que la actitud... Tiene un contrato contigo, creo. No, la actitud es muy importante. Y uno no puede pecar tampoco de soberbio ni creer que es más que los demás. Y además, Rosángela debería aceptar las recomendaciones del jurado. Para eso están ahí. Y por eso es que también Yajaira se hace respetar como jurado y da su punto de vista como tiene que ser. Muy bien, pero entonces... Para eso se llama jurado. Vamos a ver el momento de la eliminación para que vean que es una situación difícil, incómoda y humillante, señores. Humillante. Vamos a verlo. ¿Qué sabes, dinosaurio? Si voy a estar casi perfecto. Fuerza, definición, sincronización. Todo. Ha tenido todo. Es un anime y salvamos a... ¿A quién? ¡Cachaza! 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 Para la sorpresa de muchos, Caro Real y Cachaza. Fue la primera en salvarse en la noche de eliminación de la competencia divas. Entre lágrimas, la brasileña agradecía los elogios del trío de juezas. Muchísimas gracias al público, al jurado, a los bailarines, a todos, porque es un honor estar acá y escuchar tantas cosas buenas. Así, gracias, de verdad. Salvada entonces Cachaza. Ya, te puedo decir con el resto de las divas. Corina y Rosángela esperaban para conocer su veredicto. La producción les informó que esta vez serían sus compañeras las que elijan quién debía quedarse. Uno, voltea. ¡Corina! Uno, voltea, por favor. ¡Corina! Uno, uno, voltea, por favor, Michelle. ¡Rosángela! Uno, voltea, Meli. ¡Rosángela y se empató! ¡Uno, voltea, por favor, Angie! ¡Rosángela y se coloca! ¡Tres a dos! ¡Uno, uno, voltea, por favor, Cachaza! ¡Corina! ¡Tres a tres el marcador! Estaban empates. Entonces, pidieron la acertada opinión de las juezas, quienes se inclinaron por Corina, ya que no tuvo errores en su coreografía. Por este baile, por este baile de hoy, Corina. ¡Corina, entonces, el voto! No tuvo ningún error coreográfico. ¿Se salva, entonces? Corina. Por el baile de hoy, de hoy, yo siento que a Corina. Ok, entonces... Rosángela tenía la sonrisa indeleble, como se la había prometido. Ahora voy a sonreír, y esta es mi arma secreta, la sonrisa, y que el público vea que estoy tranquila, estoy feliz. Aceptaba la derrota, aunque tenía claro que algo había en su contra por parte de las juezas. No pudo continuar con su clima de armonía, y terminó asegurando que no tenían nivel. Una coreografía, bueno, la coreografía que hice, solamente una vez me fui de paso. Tal vez fue notorio porque fue grupal, todos tenían que hacer el mismo paso, más no fue individual. Si yo me hubiera encargado de ser cargada con uno, con uno, hubiera llenado más tiempos, y tal vez hubiera salido mejor. Tal vez arriesgué para ganar, pero pensé que había, pues pensé que el jurado estaba en un nivel para calificar. Gracias. Este comentario decepcionó una vez más al trío de juezas. Entonces llegó el coreógrafo asignado, Arturo Chumbe, para pedir que se reconsidere esta situación, y pidió que Rosangela continúe. Lo consultaron con las guerreras, ellas aceptaron, pero eso sí, en la próxima fecha, habrán dos eliminadas. Rosangela se salvó, pero está convencida de que las juezas no la quieren ni un poquito en la competencia. Dos, uno, levanten la mano, por favor, de salvar a Rosangela. ¿Quién está de acuerdo con salvar a Rosangela? Cachaza salvó, Angie salió. Bueno, igual, Michi, igual si no votas, igual ya hay cinco que están votando a favor, por lo tanto, se salva Rosangela Espinosa con Corina Rivadaneira, salvó, gracias jurado, yo también estoy de acuerdo con esto, el único inconveniente es que la siguiente fecha habrán dos eliminadas. Y arriesgue en grupo, porque yo no voy a, yo no voy a echar la culpa a nadie, si uno se confundió, todos nos confundimos, entonces es, es parte de... ¿Por qué no la quieren a la incomprendida Rosangela Espinosa? ¿Por qué todo? No lo tomamos personal, no tiene nada que ver. Yo sí la quiero, porque me parece que está dando todo de sí por quedarse, pero sí a veces hay cosas que no se deben de decir, como por ejemplo que un jurado no tiene nivel, no lo digo por mí, porque yo estoy acá para evaluar otras cosas, no más técnica como una profesional como Marta o como ella Jaira que están toda la vida en el baile, ¿me entiendes? Pero hay cosas que no se deben de decir para que la gente no malinterprete y los jurados tampoco se sientan mal. Yo creo que, exacto, no minimizan, yo creo que eso no está bien, no está bien, yo le sé a todos los votos del mundo y qué bueno que le han saludo porque ella baila muy bien. No tengo nada que responder, yo soy una persona profesional, sé cuál es mi posición, sé cuál es mi trayectoria y no me voy a poner en dime si diretes con alguien que no sabe de baile. La peor enemiga de una mujer, señores, es otra y en este caso son tres mujeres. No, pues, a ver, pero déjenme explicarles por qué he dicho, si no, todavía no he explicado. Lo que quiero decirles es lo siguiente, Yajaira, sí, por Yajaira, por la señorita que es la, por Marta, que es la especialista en baile, hace rato que estaría eliminada. Arturo Chumbe ha tenido que ir, que es un especialista en coreografías, a hablar por Rosángela. A ver, si se olvidan ustedes Arturo Chumbe de la gran show, la favorita Arturo Chumbe era nada más y nada menos que ya está. a ver, a ver, a ver, a ver, pero ¿sabes qué pasa? Uno, que Arturo Chumbe no es el jurado. Y segundo, ¿no te parece raro que sean justamente las tres jurados supuestamente que estén en contra de Rosángela? Eso se llama cargabotó. A ti te parece, ¿me puede, señor director, cuadrar ese aplausito? ¿A ti te parece ese aplausito? Porque tiene el micro en la mano, hijito, no puede aplaudir. Pues, a ver aplaudir con el micro. Yo quisiera ver a Yajaira calificando así a Michelle Zoyfer. Yo quisiera ver a Yajaira así. Te apuesto que seas así. ya, Rondón, Rondón, a ver, dejemos a Yajaira de lado. ¿Por qué Marta tendría algo contra ella? Vamos a ver el aplausito. A ver, a ver, Ahí está, con destín. Y diferente. Ya mamita, qué bien bailaste. De la misma forma en que Rosángela miró a Yajaira cuando Yajaira llegó como jurado. Ah, ya, entonces, ¿qué? Se está vengando? Pues es personal. Debe ser porque Rosángela siempre cuestiona lo que dice Yajaira como jurado. Debe ser por eso porque incluso también en el ingreso de las divas cuando estaban todavía tapaditas, ahí la cara de Yajaira fue otra cuando vio entrar a Rosángela. También la vi extrañando. No puede haber imparcialidad, no puede haber imparcialidad cuando ellas han sido, ellas han competido antes en un programa y definitivamente hay otro. Yo les voy a explicar a ustedes, a los tres compañeros, ustedes son mis compañeros ustedes, sobre todo quiero hablar contigo, oye, Rosángela Lover, tú eres, no Rondón. Te voy a explicar una cosa, ¿sabes por qué se va casi ayer la señorita Rosángela? Iba a tomar su combia desde aquí de Pachacamán hasta Lima porque no tiene carro. Te voy a explicar el por qué, porque ella, ella, o sea, la verdadera bailarina, la Yajaira, hijito, ella tiene, escucha bien, Saoco, en cambio, Rosángela, Rosángela, se dice Rosángela, esa chiquita no pasa nada, es una chapatía, es un chancay de adiós, no tiene Saoco, no, se me callan todo, no tiene Saoco, yo se lo voy a demostrar. En eso yo no estoy de acuerdo con la Carlota. no, no, lánzame el video, no, lánzame el video, lánzame el video. Ignorancia, ¿me puedes explicar a qué te refieres con Saoco? Yo no sé. Saoco es sabor, no sabe. Cuando uno es bailarina hay varios géneros, ¿cierto? tenemos los latinos que entra el merengue, entra la salsa, entra la bachata, entra la cumbia de repente. Entonces, nos tocó salsa. En la salsa lo que califica Marta, al igual que yo, bueno, y Milet que estaba en ese momento, es el swing. O sea, uno puede bailar muy lindo la salsa. Una cosa es hacer esto de aquí, que es salsa, y otra cosa es como qué, darle el swing. Sin hacerle rocha a mi compañera Alexandra Horler. Párate para que te enseñe lo que es el Saoco. Pero ya baila y es. No, 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 por favor, Música, por favor. Tú deberías estar acá a Rondón también. A seguir la coreografía de Yajaira paso a paso para que pueda aprender bien. Eso es tener Saoco para Yajaira. Obvio. Dice, ahora. Vuelta, vueltita. Ay, pero qué bien. Vamos, vamos, vale, lo estás haciendo bien. No, vale. No, pues, ella demuestra que tiene talento, sabor, ritmo, y señores, insisto, le duele a quien le duele y a ustedes también, compañeros, no están siendo imparciales con Rosangel Espinosa y lo digo aquí públicamente. Bueno, de repente hay un problema con las dos. Ella, con Yajaira, definitivamente porque siempre piensa que le está atacando. Exacto. Que no la califica como debe ser y Yajaira también porque, como te dije, cuestiona todo lo que... Me sorprende, es más. Pero, ¿sabe por qué? Hay un problema en las dos. Majita de mi corazón, ¿tú sabes por qué cuestiona a ella? Porque tiene, puede hacerlo. Pero un ratito. Porque ella tiene Saoco. Un ratito, un ratito, porque no le va a gustar lo que tú has dicho porque Rosangela está en línea. Hola, Rosangela. Ahí está. Gracias, Rosangela. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, clarito. Te escuchamos perfectamente, Rosangela. ¿Sabes cómo te quiero, Rosangela? No, 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 no. Déjala hablar a ella, por favor. Te salvaste por un pelito ayer, Rosangela. Sí, antes de todo, quiero agradecer a mis compañeras de Estrés Guerra por el voto de confianza que me dieron el día de ayer porque sin ellas de verdad no hubiera entrado a divas. Quiero resaltar que la vez pasada me mandaron a sentencia por falta de fuerza y no me había confundido ningún paso en la coreografía. Ok. Rosangela. Ahora, porque fue un solo paso, tuvo fuerza y todo lo demás, me mandaron, me eliminaron. ¿No sabes qué? Yo respeto la opinión del jurado, pero a veces, en algunos casos, no la comparto, es normal. Ya. Pero ¿sabes qué no queda claro? Tú estás diciendo que respetas al jurado, pero eso no lo dejas claro. si cada vez que ellos te juzgan, tú terminas diciendo que no estás de acuerdo o terminas criticando las decisiones del jurado. Eso no es respetar lo que ellos dicen. La respeto, pero no la comparto. No hay nada, no, no, es una diferencia. Y permíteme decir... O sea, yo respeto la opinión del jurado. Ya. Entonces, si ellos están ahí es porque realmente... Rosangela, Rosangela, permíteme decir algo a tu favor en relación a mis compañeros. Hola, Ricardo. Escúchame. ¿Cuánto te ha caído? ¿Cuánto te ha caído? ¿Cuánto te ha caído? ¿Cuánto te ha caído de billete? Primero, lo que pasa es que Ricardo sabe todo el trabajo que hago, todo el esfuerzo. Escúchame, Rosangela, porque acá hay cosas que hay que aclarar. Primero, el jurado no juzga, señores. El jurado califica, no juzga. Su chamba no es juzgar, sino calificar. Segundo, no puede trasladarse a un concurso de baile actitudes que se notan, se perciben, se olfatean, que son personales. Oye, un ratito, nos está diciendo burro, nos está diciendo burrito. Estoy hablando del jurado que sencillamente siento que está y que tiene básicamente un tema personal. Mira, 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 yo voy a insistir en lo que siempre he dicho y punto, porque yo me quedo con... Y si a mí me da la gana de calificar, yo califico algo que para mí es ahorita original. Para mí, Rosangela, le falta, no tiene saoco. Mira, yo te voy a decir una cosa, Maju, el día que bailó aquí, tiene más saoco que Rosangela. ¿Qué te pasa? Y lo dijo Yajaira, y lo dijo Yajaira. No, no, no. ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? Ahí está, ahí está. Por ahí, por ahí es un segundo. Mantilla, mantilla, por favor. Tú eres un jurado, Yajaira, tú eres un jurado, Yajaira. Mira, Azul, con esa cuerda, vamos real, vamos real. ¡Ajá! ¡Presto, Majito! ¡Oye! ¿Qué tal lo hizo Yajaira? Con la elegancia de una reina. A eso me refiero, y lo digo y lo plando. Maju es súper delicada, y no ha perdido la estilización, ¿ok? Pero has visto su rostro, y cómo disfruta. que están diciendo que Maju baila mejor que Rosangela. Maju ha bailado ahorita, y tiene más saúco que Rosangela, lo que acabas de ver. Yo siento que tiene más actitud y más swing. Bueno, la verdad que yo bailo porque me gusta, pero no para competir. Es que cada una, cada una bailando, tiene un estilo particular. Eso es cierto. De hecho, que Maju lo tiene, es muy linda, es muy delicada, y me encanta cómo baila, me encanta. Pero no voy a competir. Cada una tiene un estilo, cada una tiene un estilo marcado. Eso es cierto. Yo no pretendo que otra chica tenga mi estilo, o que sea como yo. Oye, Rosangela, a mí me gustó tu actitud ahora, ¿no? Ayer en la competencia me gustó, porque cambió un poquito. La vez pasada que te sentenciaron, sí fue injusto, pero ahora sí te equivocaste un poquito, Rosangela. En realidad, equivocarse, Maju, Maju, equivocarse es irse en una coreografía, estar en la nube, qué sé yo. Fue solamente un paso que, si realmente creo que ni el público lo vio, lo vio el jurado. Claro, yo no lo vi, yo no lo vi. Recién cuando pusieron, ya poncharon nuevamente la imagen lenta, recién ahí. Pero en la primera fecha, cuando Alejandra Baigorria se equivocó, y se equivocó varias veces, el jurado no fue tan crítico, como en este caso ha sido con Rosangela. Pero no, ¿sabes qué pasa? No, ¿sabes qué creo yo, Rous? De repente, a mí me parece que Rosangela, Rosangela, tú tienes tantísimo talento, eres una excelente bailarina. Pero sí, así como cada uno tiene su estilo, de repente cada uno tiene también el ritmo. No, no me creo que es una excelente bailarina. Eres una excelente bailarina, lo estás demostrando siempre. Pero quizás, Rosangela, no sé, lo digo, puede ser, así como todos tienen su estilo, quizás tu ritmo es más bachata y menos salsa. Pero igual quiero decirle, aquí con esta camarita me gustaría. Lo que pasa es que yo puedo bailar cumbia, puedo bailar chingue, puedo bailar festejo, puedo bailar guayla, puedo, acabo de grabar un video, un clip también de Caporales, con Apobí, también acaba de salir un videoclip de Baila. Rose, Rose. De Tocambrosio, que es número uno en YouTube. Entonces, realmente cada una, a mí me ponen a bailar y yo bailo. Mientras uno no pierda la sonrisa bailando, todo. Déjame hablar, Rose. Rose le dicen, ¿no? Rose, quiero decirte algo. Mi amiga, la yaja, porque yo le puedo decir yaja, no solamente yo. Quiero bailar todos los ritmos porque me encanta, me encanta. Sí, perfecto. Mírame, justamente mi amiga la yaja nos acaba de mandar en estos momentos un regalito súper especial y me lo dijo que te lo diera a ti también por si acaso si es que tú querías. Y tiene que ver mucho, pero muchísimo con el Saoco. Así. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo hijita? Ahora te lo cuento. A ver. Chequen. Hola chicos, bueno, yo les expliqué que es el Saoco. Les voy a mandar mi Saoco Metro, pero solo se va a activar para las personas que tengan Saoco. Así que a los años no se lo pueden perder. Chao. Tengo todo lo que quieren. No pues. Que se active entonces. Ahí está el Saoco. No se activa con Carlota porque le falta. Voy a decirles una cosita. Esto solamente es la explicación del caso nada más. ¿Pero cómo se activa? ¿Sabes cómo se activa el Saoco Metro? A ver. Es bien fácil. Si tú bailas muy bien, por supuesto. Si en verdad tienes Saoco, mira. A ver, baila bien, bien, bien. Ahí, ahí. Que se active. Pensa. Ahí está. Se activó. No se activa porque no tienes Saoco, Carlota. Actívalo pues. A ver, activalo. Ya está activado. No, te cortas Saoco, Carlota. No sabes nada. Corta la música, corta la música. Mira, yo quiero que subas tú un ratito, Ricardo, para que sepas. No, ahí se cae. Y aquí te voy a explicar. Cuando no tienes Saoco, vas a escuchar lo que suena. Música, maestro. Música, señor director. Vamos, Ricardo. Ay, Ricardo. ¿Cómo estás mejor? Eso es. Eso es cuando no tienes Saoco. Por eso estoy con Rosángela, por eso estoy de su lado, porque conmigo también aquí hay un tema personal. Y eso te sigue claro. tú ni los boleros, ni con boleros la haces. Pero mira. A ver, que baile majo. Por ejemplo, ve mi reina. Que baile majito, yo quiero ver. Que eres una verdadera reina, obviamente. Cuida la espalda, la espalda. Te apuesto que no se prende. Te apuesto que no se prende. Claro que. Yo te voy a cuidar. Dale. Música, maestro. Eso. Mira. ¿Ves qué bonito? Ahí sí funciona. La música. Mira, mira, mira. Ahí está. Claro, claro. Bueno, les voy a decir una cosa. Oye, yo puedo. Espérate, espérate, me falta, me falta. Ahí ha falto. Me falta la chata, me falta la chata. Es que, Marco, disculpa, es viernes y el cuerpo lo sabe. Acá, acá todos participan. Música, maestro. Mira, cuando uno tiene esa ojo, mira lo que pasa. Ahí está, pues. Oye, esto es cargamontón. Yo he escuchado a Marco decir, ponle X. Bueno, les voy a decir una cosa. Ahora yo me voy a ofender, me voy a ofender porque hay cargamontón. Patricio Parodi y Mario Hart estarán aquí demostrando si tienen o no tienen esa ojo. ¿Cómo? ¿Por qué han elegido a Patricio y a Mario? Rosángela, muchas gracias, de verdad. Te esperamos el lunes aquí en el programa. Vente para acá y no te vayas a olvidar de traer tus a ojo. Gracias Rosángela. Esperamos el lunes. ¿Ah? De todas maneras el lunes. Ella es valiente. Depara tu agenda. Ella es valiente y sigue diciendo las cosas que piensan. Así te critiquen. Rosángela. Gracias Rosángela. Es fanástico, fanástico. No pudo creerlo, tenemos un invitado a sorpresa. Por el amor de Dios. No. Mira el soncómetro y se emocionó. No. Mi patito lindo. Hay que activarte, ¿ah? Van sorprendidos ustedes, porque ustedes me dijeron que yo había venido para un campeonato de carros, así. Exactamente. El sacómetro. Pero, ¿es en serio vas a participar tú, Patricio, que te encanta el baile? Me gustaría ver a Rondón. Es el sacómetro. Ya vio, yo bailo. Ya le pusieron X, ya. No sirve, no funciona. ¿Para qué vas a ver esa cosa? No, entonces no vale la pena repetir. Ven, ven, mejor ven tú. Al sacómetro, porque tú tienes un ritmo, yo te he visto, ¿ah? No sé, Carlota, yo tengo serias dudas sobre ese ritmo. Compañera, compañera Horler, por favor, a la cuenta de tres. Uy, chicos, ¿Ustedes qué dicen? ¿Se activará con él el sacómetro? Pero escucha, una recomendación, se activa cuando mueves todo el cuerpo, no solo los hombros. Exacto, es todo. Te voy a decir una cosa. Piernas, pies, cintura, caderas, hombro, Si el sacómetro, si el sacómetro se activa, es que no funciona. Uno, sacómetro. No, no me... No, no, ¿qué es esto? Que siga, que siga, que siga. Que siga eso. ¡Harto sabor! ¡Buena, fácil! Ahí está. ¡Ajá! ¡Arriba! ¡Eso! 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 ¡Recuteco, recuteco! ¡Cambio de ritmo, señor director! ¡Así! ¡Se activa! ¡Eso! ¡Agua que me quemo! ¡Agua que me quemo! ¡Toma! ¡Ajá! ¡Vamos, pato! ¡Pasito! ¡Vamos, pato! ¡Pasito! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Ajá! ¡Redondito! ¡Redondo! 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 ¡Oye! ¡Un ratito! ¡Ya iba a decir que estaban haciendo trampa allá! ¡Se ha molestado! ¡Se ha molestado! ¿Sabes qué pasó? Es que Carlota empujó. Ahora sí funciona, ¿ves? No, no, no. Yo no lo toqué, yo no lo toqué. ¿No tocaste eso? Pensé que por eso se activó. Le dije, mueve la cintura. Se activó porque no tienes a ojo. Como diría Pacundo, están choreando, están choreando. Pero papito, hay una parte, seguramente en la parte de la música negra, en donde no rompiste, pues. Pero hay que evaluar bien, o sea, sí. Claro. Tienes que estar jurado. Yo te voy a decir que hay un avance notorio en el baile de Patricio, porque antes no bailaba también y ahora ha mejorado muchísimo y me sorprende. Me he cansado, me he cansado. Chicas. Te están sacando a bailar, creo. Lo están llevando así, ¿no? Así lo están dando. Chicos, y ustedes saben por qué está aquí nuestro Patricio, obviamente. Porque hoy día nos va a demostrar su residencia. Nos abrió la puertita de su casa un ratitito para chequear. A ver. Un chismecito. En vez de agua. Sí. Tiene agua mineral. Ah, a ver. En vez de parquet, como tenemos todos nosotros. Sí, claro. Sí, mi casa es parquet. Tiene mármol. Mármol. ¡Mármol! En vez de jardín. ¿Saben qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué? El bosque con todo y caperucita. No, eso es una broma. La piscina, piscina. Y en vez de un lorito, ¿saben qué tiene? En vez de un lorito. ¿Qué? Un pavo real. Un pavo real. O sea, estamos hablando, o sea, la verdadera jato. Más tardecito, me lo he dicho, dentro de un ratito, vamos a ver tu casita. Pero antes, Ricardo, por favor, mi cielo, mi rey, mi vida, mi entero. ¿Qué tenemos? Yo quisiera que, por favor, compañeros, un ratito, estoy algo preocupado. ¿Por qué? Estoy preocupado por mi amigo Cristian Domínguez. Que el sábado, no es cierto, como todos saben, porque se hizo público, se sometió a una operación, a una intervención, para solucionar un problema con la nariz. Pero esto fue el sábado, según tengo entendido, y hasta ahora, Cristian Domínguez, según la información que manejamos, es que todavía no sale de la clínica. Vamos a conversar con la doctora Caliesca Arroyo, ¿no es verdad? Está nuestro reportero allí, para que la doctora Caliesca Arroyo, prestigiosa además, especialista, nos hable, porque es ella quien hizo la intervención, sobre por qué hasta ahora, Cristian Domínguez no sale de la clínica. A ver, Chino, hagamos el enlace con el Chino primero. Hola, Rondón, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, nos encontramos precisamente en la clínica Caliesca, estamos con la doctora Caliesca. Doctora, buenas tardes. Justo, ahí sale la doctora. Doctora, ¿qué tal? Venimos a conversar sobre la salud de Cristian, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra Cristian? Muy bien, está bien, de ánimos, está con mucho petito, todo está bien. Felizmente, ya estamos a pocos días de retirarle el yeso. Ok, dime Rondón. Chino, vamos a pedirle a la doctora Caliesca Arroyo, a quien saludamos aquí con mucho cariño, que nos acompañe a ver esta nota, primero para luego situarnos y informar a la gente lo que pasó con Cristian Domínguez y después nos informa cómo se encuentra. Vamos a ver la nota. Señor, el fortachón de la cumbia Cristian Domínguez. Se va a hacer un retoque en la nariz. No solamente una rinoplastía, ¿no? Es algo más... Haciendo la corrección del tabique. Tiene el tabique desviado y eso le produce una serie de alteraciones y por ese motivo, nuestro staff de cirujanos van a corregir este problema. ¿Y quiénes llegaron para apoyar a Cristian? Fue su mami y su papi. Ahora sí, que pase a la sala de operaciones. Con un plumón le marcan dónde serán los cortes en su nariz. Ya en la sala, el fortachón se queja de la anestesia. ¿Ya le pusieron la vía con la sedación? No, 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 no. Todavía no. Este... ¿Alguna malicia? No, no, no. Es verdad, en los ojos más que es fácil. Vemos cómo los cirujanos van moldeando la nueva nariz de Domínguez. Y cerramos esta nota con el fortachón de la cumbia. Ya habiendo terminado la operación, en diez o quince días, cuando baje la hinchazón, vamos a ver qué tal le quedó. Bueno, ahí está la doctora Caliesca Arroyo. Quisiera que nos informe, porque el sábado, Cristian Domínguez, tenemos entendido, pasó a sala. ¿Cuánto tiempo normalmente debe durar una cirugía, el posoperatorio de una cirugía, doctora Caliesca Arroyo? ¿Nos puede contar? Sí. En el caso de la rinoplastía, la cirugía dura aproximadamente dos horas. Luego el paciente se va a quedar una noche con nosotros y al día siguiente se puede retirar. ¿Y por qué Cristian Domínguez hasta ahora se ha quedado internado? Al tercer día aproximadamente se puede retirar los tapones. ¿Y por qué Cristian hasta el día de hoy se ha internado? Porque él dice que se siente cómodo con nosotros, quiere que lo atiendan, le den su dieta. Doctora, Chino, no sé si le puedes trasladar la pregunta a la doctora si no nos está escuchando. ¿Es verdad que él hasta el día de hoy sigue sangrando? En realidad no ha sangrado casi nada, pero cuando hemos querido sacarle el tapón ayer vimos que estaba todavía un poquito como queriendo comenzar a sangrar entonces mejor dejamos el tapón para que no vaya a sangrar. En realidad es algo mínimo, no ha tenido hemorragias. Él tiene un antecedente de pistas, es decir, que cualquier problemita le puede generar un poco de sangrado. Lo que pasa es que se está especulando mucho sobre la esta... A ver, Caliesca, 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 se está especulando mucho, la prensa está especulando mucho sobre el estado de salud de Cristian Domínguez porque para muchos dicen que es demasiado tiempo que está internado y que es poco creíble el hecho de saber que sí quiere quedarse a descansar, por eso se queda. Por eso es bueno que tú, además que no es la responsable, nos lo digas. Sería mejor que él diga cómo se siente. Sería bueno. Pero en todo caso... Y también podemos acceder, ¿no? Doctora, pero en todo caso quisiéramos hablar con la familia o con Cristian y en todo caso también saber por qué se ha realizado la cirugía. ¿Ha sido por salud o ha sido por estética? Como lo mencioné en la entrevista que hicimos el día de la operación, Cristian tenía una pequeña desviación del tabique provocado aparentemente por un traumatismo durante un reality y eso le generaba algunas alteraciones y por ese motivo él decidió operarse hace mucho tiempo. Estaba buscando una clínica que le genere confianza y bueno, vio que nosotros teníamos bastantes problemas en el sistema por parte de lo que es lipoplastías o otras cirugías y se operó con nosotros también para mejorar algo aparte de la nariz, ¿no? También por estética también. Muy bien, doctora. Entonces vamos a ver a Cristian con una nueva nariz de los que estamos acostumbrados a ver a Cristian, ¿no? Él no tiene una nariz no tenía una nariz muy grande ni tampoco bulbosa pero creo que con esta técnica que hemos aplicado una corrección del tabique y también un poco de cartílago en las alas va a verse mucho mejor. A ver, Chino, me cuentan Chino, me cuentan que hay una enfermera sorpresa ¿a quién está cuidando en este momento a Cristian Domínguez? Exacto. ¿Me puedes? A ver, por favor. Sí, han comentado que Isabel se encuentra vamos a ir aquí al cuarto de Cristian. Isabel ha dicho a ver ¿ha dicho Isabel? Isabel. Ay, pero sería lo lógico, ¿no? Vamos a ingresar. Hola Isabel, buenas tardes. Isabel, señores, en exclusiva en boca de todos. Hola Isabel, ¿cómo estás? ¡Oh! Isabel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo más importante es lo que queremos saber ¿cómo está Cristian Domínguez? ¿Cuál es su estado de salud? Ay, gracias. Cristian ya está mucho mejor se está recuperando como dijimos su operación vasca estética fue porque él tenía el cartílago desviado y su operación duró como tres horas y bueno fue como él tiene sangrado también por la nariz que es un antecedente que él tenía familiar su recuperación es un poco más lenta pero está súper bien Isabelita me dicen que más o menos tú estás chambeando así a doble turno que desde el sábado no te despegas de Cristian mañana, tarde y noche ¿es verdad eso? Claro, sí hasta las últimas consecuencias con él cuidándolo Muy bien así tiene que ser Es tu doctora de cabecera Isabel entonces Claro soy una enfermera de cabecera Ahora ¿estás preocupada de cómo quede Cristian y cómo va a quedar su naricita? ¿Te gustaba su nariz antes o tú le aconsejaste eso? ¿Con esa nariz de torito quieres que se refine la nariz? Como te dijimos no fue estético fue más que todo porque él tenía el tabique desde el día respiraba tenía mucha dificultad para respirar ¿Y cómo está el ánimo ahora de Cristian? Por una lesión que tuvo en combate Isabel ¿Cómo está el ánimo de Cristian? ¿Cómo se encuentra él? Porque me imagino que ya quiere que le den de alta para realizar sus actividades Claro sí es un paciente muy engreído Oye Isabel muy engreído por todos Acláranos esto ¿Por qué no sale hasta ahora de la clínica? Porque ya va a pasar casi 5 o 6 días del tema y todavía no sale de la clínica Sí más que todo es por por tranquilidad este por el hecho que él él sangra supuestamente iba a salir iba a salir ayer ya pero le sacaron en tapón y sangró un poco porque él tiene un problema un problema bueno ya de hace tiempo que se ve así rápidamente Pero Isabel no ha habido entonces ninguna ninguna complicación porque claro nos llama la atención si él ha ingresado a sala el sábado ya estamos viernes son 7 días no hay ninguna complicación aparte de eso entonces No más que todo es por tranquilidad preferimos que él salga ya con los tapones tranquilos o sea mejor para que esté tranquilo y pueda respirar porque si no se va a desesperar y estamos lejos y todo eso ¿Y para cuándo le ha dicho la doctora que nuevamente puede retomar sus actividades puede regresar a trabajar después de cuánto tiempo? Por lo menos es un mes de descanso tres semanas ¿Y cuál es su estado de ánimo? ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Está contento? ¿Está comiendo? ¿Está tristón? ¿Está dolorido? ¿Ya se miró al espejo? No, es un paciente muy engreído Ah, es engreído Es engreído como paciente Ahí está su manito de Cristian, mira No, es muy engreído Ahí está la manito de Cristian No, no está bien eso, tranquilo Oye Isabel si nos muestra la mano que nos muestra el perfil pues Claro Si nos muestra la mano que nos muestra la Cristian ¿Cómo estás? Con su mano Con el dedito dinos Cristian, ¿cómo estás? Chévere Chévere Con el dedito Con el dedito Con el cachete brother Oye, pero luego de la foto que hemos visto Cristian, un poquito asómate por ahí por la puerta por favor Cristian, ¿cómo te...? A ver, con el dedito Con todo las vendas Chino, que nos responda con el dedito Cristian ¿Cómo te está tratando Isabel? ¿Te está engriendo rico, bonito? Chévere Cachete brother Ok, ese es un chévere Ahora Con el dedito responde A ver ¿Vas a extrañar tu nariz de torito o no vas a extrañar tu nariz de torito? Me quiere pegar No lo voy a extrañar No, no lo voy a extrañar Cristian, ¿estás contento con el resultado de tu nariz? De tu nueva nariz ¿Estás contento? ¿Sí? Chévere Ok ¿Te duele mucho? ¿Duele? Es que yo quiero saber porque yo alguna vez he querido ¿Duele? No, no ¿No? No, parece que no A ver Y para Chabelita o para ti también Cristian ¿Cuándo te vamos a poder ver en escena otra vez? Queremos ver tu nuevo perfil Pues Cristian Esta va a ser una primicia Dice que en tres días Tres semanas podremos ver el nuevo perfil de Cristian Domínguez esa nariz respingada Claro, porque él le sacan el yeso y todavía tiene No, perdón le saca el ¿Cómo se llama? Las vendas y luego va a quedarse con el yeso como diez días más A ver Otra preguntita para Cristian con la manito chino ¿Es verdad que la Chabelita te pidió te dijo Ay papi hazte la cirugía en la nariz hazte tu cirugía papi anda di que sí ¿A voy? ¿Es verdad? No Cristian 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 es verdad que aparte de retocarte de la nariz te has hecho otro retoque ¿Qué cosa? ¿Otro retoque? ¿Otro retoque Cristian? No Maju ¿Dónde sacó eso? Tal vez Así le he contado a mamá Tal vez No Además está en muy buenas manos con Chabelita con la doctora Calisca Rollo así que estás muy bien atendido Sí Muy bien atendido Después quiero que me cuentes todo Cristian porque quiero saber qué tanto duele cuántos días todo quiero que me cuentes Voy a ir a buscar a la doctora Estás linda preciosa Un retoquito de repente no me ha hecho nada A mí me han dicho a mí me han dicho que Chabelita se está portando muy bien ¿Saben por qué? Porque hay abstención no podrá darle besitos a Cristian a lo menos tres semanas ¿Verdad o mentira Cristian? No ¿De verdad Cristian? Ahí está ¿Ves? No la podrá besar durante tres semanas Ahí está ¿En serio? ¿No la puede besar? Cristian ¿Es verdad? ¿No la puedes besar? No la puede besar Ay ya ¿Qué no puede hacer? Sí, sí puede Sí puede ¿Y qué no puede hacer? Tengo que hacer así Así No puede hacer esfuerzo físico eso es lo que no puede hacer Ay ya Perfecto Ese beso Ahí está su beso ¿Saben qué pasa chicos? Están en nada Yo no sé qué hace parado está con el suero ahí Ah, está con el suero todavía Está con suero Debe estar inquieto Pues tantos días en cama sin hacer nada y ya está inquieto siete días Ya quiere salir en la tele ¿Qué quiere salir en la tele? Isabelita ¿Me escuchas hijita? Sí, dime Te felicito hijita Mira, eres una de las enfermeras que nunca he visto en mi vida eres una A1 ¿Por qué? Me han dicho que todos los días en el parque ahí en evitamiento te ven comprando tu cuáquer de manzana Cuáquer con manzana Continua, continuo Para tu Cristian porque a él le encanta A Cristian pues Cristian ¿Es verdad o no? Respóndeme con la mano hijo mío que yo soy tu madre No, lo bueno que vivo cerquita por eso vengo todos los días Claro Claro que sí Que Cristian me responda con la manito porque es mi hijo y él nunca me miente ¿Te compra tu cuáquer con manzana o no? ¿Tu cuáquer con manzana? Sí Yo no me miento hijito A él le gusta la quina no el cuáquer Ah, le gusta la quina Pues está bien quino Pero de repente Oye, no vaya a ser que te vayas a engordar Cristian No, no, no No, claro no está haciendo sus labores diarias Exacto Está comiendo más de repente Oye, Chabelita Chabelita mi reina No, no, no Punche Ahí está el Punche Ahí está Está mostrando el Punche Ahí está Puro mújo Está duro Le ha bajado los brazos También Le ha bajado la nariz Le ha agarrado la nariz a los brazos Todos se le ha chicado ¿Cómo vas a decir eso, Carlota? ¿Cómo que todos se le ha chicado? Los brazos Chabelita Chabelita ¿Y tú sabes preparar quinoa o no sabes prepararle la quinoa a Cristian Dominguez? No sabes No sabes Sí, yo sí le Yo le hago sus braps sus quinoa Ah, a Chabé A Chabé Sus braps Va a ser una buena esposa Le encantan los braps Cristian Con la manito del 1 al 5 ¿Cuánto amas a Chabelita? Del 1 al 5, ah Del 1 al 5, ah Oh Ahí viene, viene, viene 10, 15, 20, 35, 40, 45, 55, 60 Más del 100% Está demostrado que la ama de verdad Cristian, hijo mío Recupérate, mamá Está acá siempre para poderte atender cuando tú lo desees Claro Gracias, Isabelita Te queremos mucho, hija Pronta recuperación, Cristian Gracias Y gracias Queremos verte Cristian, ojo Queremos verte acá con el nuevo perfil, ah Apenas puedas El primer programa que tienes que venir es acá Con el nuevo perfil La premisa de la nariz Dice Alcuentro Y gracias a la doctora Caliz Carroyo también por el enlace Ojalá que no pierda el olfato Ojalá que no pierda el olfato Cristian Claro que no, no creo Chicos Sigamos con la diversión con el vacilón Me acaban de comentar que ha llegado un guerrero que ayer debutó como actor en Baila Quinceañera ¿Actor? Uy, usted ¿A quién vivo? Estoy con él Mírame, rapidito que me siga en la grúa que me siga ¿Qué tal desplazamiento? Aquí está mi Mario ¡Ay! Ose, también actor Papachito de mi vida ¡Actor! Era lo que faltaba Tomás Cantante, actor Bailarín 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 Empresario Asistente Camarógrafo Oye, todo quiere abarcar Mario No, todo quiere abarcar Deja algo para la gente No, no saludes a nadie No, no, porque ya no Ya salí en Baila Quinceañera ¿Ya para qué, hijito? Que se paren ellos a saludarme Si quieren saludarte que vengan hacia ti No, si ya no vas a dar respalda Así que es rota La educación no se pierde jamás No nos saludes No nos saludes Venos con ustedes que son tan lindos y buenos Por favor, hijita Mario, pero tenemos Vente para acá Vente conmigo Un regalito que tenemos ¿Un regalito? ¿En serio? Lo que pasa Una sorpresa Te voy a presentar El Saocómetro Saocómetro Que está aquí presente Esto me lo ha regalado ¿Sabes quién? ¿Quién? La única, la original La que sí tiene Saoco De verdad Yajaira Placen ¿He escuchado esa palabra tanto la última semana? Yo sueño con eso ahora Saoco Pesadillas tengo Saoco Saoco, mami Saoco Pero no sé qué es Saoco ¿Tú sabes quién ha subido aquí? Ayer lo explicó Yajaira Pues tiene que ver el programa ¿Tú sabes quién ha subido aquí? ¿Quién? Y solamente una sola vez nomás sonó La segunda vez La primera vez Pasó a El Pato El Pato El Parodi El Pato puede tener lo que quiera Carlota Sí Pero Saoco Menos Saoco Menos Pero cómo A ver no Carlota Yo quiero preguntarle algo A ver a ver a ver ¿Tú cómo sabes que el Pato No tiene Saoco Si ni siquiera sabes lo que es Saoco? Porque es una palabra Con términos bailarines Y el Pato lo último Que hace es bailar Saoco quiere decir sabor Ven para acá ¿Sabes? Ven por favor Patricio Yo voy por Patricio Antes que subas tú Para que lo veas a Saoco Patricio Ven Lo que le enseñes Enséñale cómo has mejorado Y enséñale que tú sí tienes Saoco El verdadero Mira para que aprendas Mario se queja de que no tenemos Saoco Que sea la revancha Y él entonces ¿Cómo ha salido actuando? ¿Quién? Si actor acá Mario también una X Dos X Ha estudiado actuación tres días Ay Ni un día Carlota Tú demuéstrales Tú demuéstrales Vamos Pato Súbete Súbete al Saocómetro Tres, dos, uno Música Señor director Hazlo por Sheila Hazlo por Sheila Patricio Hazlo por Sheila Eso Así 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 Rico Copa Eso Eso Arriba Cisura Acopió Rompelo Rompelo Tira Dale, dale Pasó Pasó Gracias Corta, corta Corta Ya basta Extraordinario ¿Qué es eso? Extraordinario Extracional Espectacular El aplauso para él Por favor Mis respetos Patricio La pregunta del año ¿Pasó? ¿Lo pasó? Oye Con Kabuki Con todo ¿No viste? No, ese Saocómetro Está hasta la No, 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 hijito Ahora tú vas a demostrar Si en realidad tú tienes Saocó Así que por favor Te lo suplico Vamos Mario Demuestra Mario Sube por favor La misma canción Por favor El mismo tema Por favor Nada de reggaetón Tres Dos Uno Música Señor director Saocómetro Acción Eso Eso Así 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 Rompe el pito Mueve las caderas Ahí dice Mario 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 Sa, 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 sa Sa, sa, sa Sa, sa, sa Sa, sa, sa Eso es lo tuyo Y si aquí ves a un cómetro Apoteósico funcionó Me encantó Mario Lo has hecho muy bien Déjame decirte que Patricio lo hizo mejor Extraordinario papito lindo Bailas como los dioses Muy bien Patricio se movió un poquito más De todas maneras Ahora entiendo a Rondón cuando dice que está mal logrado Ustedes se han dado cuenta compañeros Qué podemos hacer con estos chicos Lo tienen todo Tienen trabajo, ganan bien Tienen buenos carros Tienen saocos que es lo más importante de la vida Tienen chicas hermosas Y Patricio Parodi Encima de todo para rematar Tiene una tremenda casasa Ustedes no conocen la casa de Patricio No, yo no soy invitado Cochera para 15 carros Solamente les digo algo Y si quieren ir Dicen que tiene hasta andenes Tú puedes ir con toda tu familia Oye, sí, me han dicho que ni siquiera va a la playa Porque con su piscina ya es suficiente ¿Para qué más? A otro lugar No, tiene una playa Tiene una playa Solía su cerro atrás Me han dicho que tiene piscina con olas también ¿Quieren conocerlo? Sí Vamos, los invito Vamos, vamos, a ver ¿Qué tal gente? Sí, mi hermano Patricio Parodi Me he invitado a pasar un día con él en su casa Así que sígueme, vamos Pato Ay, ojalá que estés Hemos llegado puntuales ¿Ah? Pato Ay, está mi hermano Patricio Las 8 te cité Son casi Son casi las 9 Traba Pasa, pasa Para desayuno, eh Para desayuno Ese pecho de gato Papi, por lo que veo Tú eres granjero Acá tienes toda la granja ¿Ves? Y los cuyes Acá venía a visitarme Pavo Falta que me ha dicho No me va a patar el chancho No Qué malo eres Qué malo eres Qué malo eres Qué malo Esas cosas, viejito ¿Cómo? Lo hice de tres capas Para que lo digan, ¿no? A ver, la casa del pato Eh, chaqueta Diosito No, de verdad No, de verdad Nosotros sí somos bien cristianos Tenemos nuestro altarcito acá Y de vez en cuando Así prendemos nuestra velita A Pocaccio se aprendí, viejito Las 3 puntas Así era mi viejo ¿Y esto te han criado? Ah, y hay más Hay más, hay más Oh, Pato ¿Esta es tu casa O estamos en el Museo de Lima? Hecha ¿Cuántos cuadros? Papi Si es un museo tu casa No, es una casa Pero nos gusta Nos gusta así las cositas Generalmente cuando vamos de viaje Por ejemplo Este sí me acuerdo Estoy casi seguro Que fue cuando nos fuimos a la selva A Pacaya, Samiria Hicimos un viaje ahí por Iquitos Y Si te mereces Oh, Pato ¿Y con esto? Hecha Pato Y eres muy antiguo El equipo Sí, pues es claro Con esto se Se suma Por eso soy rap y matemática Pero yo soy lindo Uno, hace uno Dos Ahora, papi Los domingos Son la parrillera De parrillita Con la piscina Todo, vamos, vamos Sí, ahí está la parrilla Ay, viejito Corazón, no ven 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 Corazón, eres chido Echa la parrillita Claro, ahí se suma la parrillita Estaba todo un poco sucia Nomás porque la hemos usado La morcilla El domingo pasado La morcilla Ese es la cebolla Ese es para limpiar ahí Quitarle la grasa Ahora el cuarto del pato Un lugar íntimo Del patito Echa, qué camita Control de calidad Vamos a ver el confort Echa, pato Qué rica Yo no me echo Porque me quedo dormido Así Toma, no Yo me echo Eres dormilombio Es la zona de mis videojuegos Que me gusta O sea, pero más que todo Me gusta la computadora ¿No? Esta es la medalla Y una nota del comercio De luces Que dice Guerrero imbatible No, ese fue mi primer año En estas guerras Yo me hicieron una nota La primera nota Que me sacaban así Emocionable Marcaste Papi, por acá Siento un olor medio raro ¿Será que Zona Zapatería? Azul Chela, acá deja sus llantas Ahí deja sus llantas Papi, otro Nicola Porchela Zona Gorritas Tú eres hincha de Hugo, ¿no? ¿URS? Pero también No, 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 no Te voy a dejar de menos Los compadres Hace tiempo no me daban No me daban Tienen que dar Cherry, cherry Tienen que dar No, borrita ¿Qué es esto? Amigo, chey, chey No te pongas en losa ¿Qué es esto? De la chey De la chey Claro, se lo he olvidado ¿No te los presta? Ay, chula No se ve tu banda, chula No, no Oye, papi Recorrido total en tu casa Ahora, ¿qué hacemos? Papi, atrás que la hacen muy larga Atrás que me va a ir a gimnasia Así que, vámonos ¡No! Tenemos que sacar los músculos, los pechinos Vamos a gimnasia No tengo mi panza Entre nada, nojito ¿Para qué me has traído? Pechino, mira, pareces un buga con esa panza Con ese pechito de gato Con esa pierna de gato Hoy día vamos a bajar esa guata de gato Tres nada, vamos, tres nada 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 Oh, papi Están bonitas las maracas, mira Si a ti también te dan dos maracas ¿Qué crees? Que se hacen el carnaval de río ¿Qué cosa? Pa, 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 ven Con mis maracas Esa es la previa, chino Acá no, eh Vamos, chino Con la fea Va ¿Qué pasa? Con una, ya Con una, con una Está bien, está bien Baja, pero baja las piernas ahora Eso No, papi, no puedo Y va Eh, patito tenía toto Eh, Jeyla, te ganaste Oiga, chino Te gusta volar a ti No habías me dado cuenta, chino Te gusta volar Sigue volando Eh, chapatito Qué rico Ahora tomando el solcite En tu casa Claro, falta suazo No, eh Suazo Ese no es el unicornio Donde se tomaba con la foto Con la chila La famosa licor Eh, si Pe, pato Yo quisiera una foto Ahí, pe ¿Y el agua cómo estará? ¿Tará frío o caliente? No, acá mi cosa es temperada ¿Ah, temperada? Temperada, chino ¿Es temperada? ¿Te confías de mí, chino? ¿De verdad? ¿Es temperada? ¿Tú crees que yo también? Yo soy frío lento, chino ¿No? Chino Es una casita de su plan Mi vivienda ¿No vas a ir otra? Sí, demorada Tiene rastreo Y a la hora que llegas a la casa Tienes que marcar y llamar El intercomunicador y llamo Ya, 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 ya No, nada Nada que ver Va bien, mira Ya que estoy viendo la nota Por favor A la producción de acá De En Boca de Todos Hay que decirle Que el chino La próxima día es puntual Porque ha llegado una hora tarde Estaba esperando He tenido que aplazar Mi entrenamiento Y bueno Oye, ¿Cómo lo echas? Qué mala onda Eso no se hace Tenía que tomar desayuno A la volada No se hace así tampoco Porque el pobre chino Ahora le van a descontar Por tu culpa El pobre chino Viene en su micro Desde Puente Piedra Pa' bien, ma' bien chino Devuélveme las dos zapatillas Que te ha llevado O Canto Grande Puente Piedra Por todas las razones Encima de Choro ahora Oye, Patricio Tú te vas a poder De verdad, Rondón Se ha sacado dos zapatillas Una para él Y una para el camarógrafo Él se merece eso Porque es bien chamba el chino Le mandamos un pedo No había chapeado Hasta por las puras El chino Pero chicos No se relajen Disculpen Porque hoy día Tenemos un duelo De velocidad Mario Hart Versus Patricio Parodi Verdad Carlota Y esta actúa En la partida Vamos a ver Carlota Por supuesto chicos Yo ya estoy en la partida Ellos dicen que tienen saoco Ya nos dimos cuenta Que tienen saoco Pero sin embargo El día de hoy Ellos tienen que por supuesto Participar con nosotros aquí Y ustedes quieren ver En estos momentos Algo especial Veanlo Sí, sí Veanlo Y no te pierdas La gran final De Esto es Guerra Listo Mario Gracias Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Pero es Rosy La de la novela ¿No? Sí Sí Una pregunta ¿Qué tal? ¿Qué haces por acá? Que te quería preguntar Si es que Cristina Romero Habla contigo Sí Me escribió Algo me dijo Cuéntame Ya Sí Lo que pasa es que A ver Mi enamorado quiere ser piloto Entonces Sí Bueno El punto es que Tú sabes Es un poco difícil Entrar a este mundo ¿No? Muy complicado Entonces No sé Si tú lo puedes ayudar Porque no tiene contactos Encantado Encantado Tiene carro Imagino Sí Tiene un carro súper lindo ¿Conmigo tú estás tranquila Pasándola bien Te amo nadie ¿Se mencionado? Sí Sí Está ayudando Está ayudando Estaba increíble ¿Qué pasa? Hola chicos ¿Cómo están? Hola Mario ¿Qué tal? Marco ¿no? Sí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué tal? Es un placer conocerte Igual He visto todas tus carreras Y son espectaculares Una vez competimos No sé si te acuerdas En Caminos del Inca Yo estaba ecopiloto De un amigo Ah Sí Creo que me acuerdo Ustedes fueron los que me cerraron Pero es casi Me mato por culpa de ustedes No mentira Estoy lo meando Ay Estoy riendo No tranquilo Estoy riendo Bueno escúchame ¿Quieres ser piloto profesional entonces? Sí Ese es mi sueño Eh Ok Primero Necesito saber Qué tal manejas Es súper bueno En internet hay un montón De videos suyos Y en la mayoría gana Así que es súper tal Bueno pero Pero está bien Una cosa son las carreras Ilegales Los piques Todo eso Que lo hace cualquiera en la calle Y otra cosa es lo que hacemos Los pilotos profesionales En las carreras de verdad pues ¿No? Ah Bueno sí Pero escúchame No se preocupe ¿Este es tu carro? Sí ¿Te parece si me enseñas cómo vas? Por supuesto Sí Sube Bueno Este carrito tiene sus años Pero está bien preparado Así veo ¿Estás listo? Sí Solo quiero ver qué tal manejas ¿Ok? Está bien Parece que estuviera dando Un examen de admisión No tranquilo Tienes que estar relajado Si no estás relajado Vas a manejar mal Así que Vamos a darle Bueno Vamos Bueno Bueno y Marco en verdad No es exactamente Lo que esperaba Es mucho mejor En verdad es increíble Tienes muchísimo potencial Me he sorprendido Ay Te felicito ¿Es en serio? Sí Gracias Mario Viniendo de ti Significa bastante para mí Bueno ya entonces Que practique origami Papiroflexia Pero si era un buen piloto No espectacular Marco Que está el piloto Te felicito El debut actoral de Mario Ha Oye muy bien De verdad Muy bien Súper natural Súper relajado Me has sorprendido Mario Tengo que decirlo De verdad Yo también me la creí De verdad yo lo vi Y dije Mario cuando acá actúa De verdad Son cosas que brotan Pero escucha Tengo que contarles algo Claro a mí también me gustó Realmente te creí Y aprovecho de saludar A Lucho Barrios Y Milagros Rodas Directores de la novela A ver el gusto Por la fama Ayer en la noche Llegué a mi casa Y recibí una llamada ¿De dónde llamas? Un número raro Ya Un número del extranjero Ah ya sé ¿Aló? Yo sé que te llamo Aló Mario Hart Sí, sí Mario Hart Oh mira Acabo de ver tu participación En Ven bailar Quinceañera Y Quiero contratarte Para Rápidos y Furiosos Era el director Yo pensé que era para Blancanieves Ay ya Tú vas a tener nuevo Paul Walker Sí Pero dije Claro Porque son igualitos Claro Ojo Yo le dije Tengo que cobrar lo mismo que Toretto Porque Aparte yo soy piloto de verdad Entonces no vas a necesitar dobles conmigo ¿No? Bueno Así que me voy para Rápidos y Furiosos ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? El director La directora Miluska Rodas Te dijo algo ¿Quién te dirigió? Ay Lucho Barrios O Miluska Miluska Rodas Pero Lucho T. García Lucho Y me imagino que dijo Qué bien actuaste Qué bien actuaste Voy a decirte algo La verdad que no me dijeron nada Envidia sana O sea Guerrero Cantante Animador Ingeniero Piloto Empresario ¿No es cierto? ¿Qué más? ¿Qué? Mira hijo de ahora Actor Por eso Música señor director Porque tengo un regalo para ti Te has ganado El Oscar Muchas gracias El mini Oscar Es el tamaño de un ganador Proporcional 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 Venga por aquí Bravo El ganador Ya Acá está Imaginemos estamos en el Oscar A ver nuevamente Nuevamente Actor revelación Yo estoy viendo 2017 Él es uno de los nominados El ganador Pon la cara Mario Pon la cara Allí vemos a los nominados Vamos a ver Allí vemos a los nominados Son Los nominados son Patricio Parodi Por la película ¿Dónde está Michelle? Siempre te amaré Y Mario Mario Rivarren También Mario Rivarren Mario Rivarren Mario Rivarren Está por otra película Déjame terminar Lo jalamos Pero es que pasa que el Oscar Tú eres el moreno Tú eres el moreno Claro Y Mario Harren Por Blancanieves Y los Siete Enanitos Y Ben Baila Quinceañera El ganador es Música de suspenso Señor director Luces Efectos de sonido El mundo entero Desde los estudios De Pachacamac El ganador del Oscar Por su actuación Es Actor revelación 2017 De Ben Baila Quinceañera De lunes a viernes A las ocho y treinta De la noche Por América Televisión El ganador es Mario Jesús Inocencio Har Mario Har Adelante Mario Por favor Felicitaciones Mario Gracias Gracias Bien hecho Mario Por favor Mario por favor Tus palabras Tienes que decir Ascalado Ya Ahí viene Para todos mis fans Apláudanme Apláudanme Y traemos Un mensaje Muy especial Para ti Ahí lo tienes Con todo cariño La verdad que Lo hizo súper bien Súper relajado Fresco Como si nada Como si no estuviera actuando Como si fuera Él en su naturaleza Así feliz Tranquilo Actuado normal Cero nervios Nada Lo hizo perfecto Es más Debería Pensar Dedicarte también A la actuación Porque no Un artista completo Podría actuar contigo Tú que hayas actuado También A mí me encantaría Bien ¿Qué siente Mario Hart Después del mensaje? Alagado Alagado Con las palabras de Corina Me siento de verdad que Alagado Voy a tomar seriamente De la recomendación De ella Ya bailé Estoy cantando Así que Eres guerrero Tienes tu chapataxi Perdón Perdón señores Del mundo entero La televisión Ha habido un error No era para Mario Hart Era para Patricio Parode Perdón señores Por Chey Chey Si es el chapataxi No, no, no No, no, no Eso Eso no puede Pero ojo En vivo todavía Por favor ¿Qué les puedo decir? Te va a consolar Corina No te preocupes No era para menos No era para menos Yo creo que Luces Luces Gracias Rando Está emocionado El show ganador Disculpen Pásenlo Abracemos todos Por favor Patricio Vamos a abrazarlo Vamos a abrazarlo Llévese su Oscar El ganador Era Patricio Parode Y mil disculpas al mundo Alexandra A ver Pero un ratito Porque a pesar de que no haya ganado el Oscar Los errores Tú sabes En el Oscar En el Miss Universo Ya pues no Pero Corina Te ama Y sigue manifestando su amor Hacia ti Mira Colgó una romántica fotografía Con un tierno mensaje Corina Rivadeneira No deja de mostrar su idilio Junto al afortunado Mario Hart Lo que pasa es que de verdad Siento eso Que él me quiere demasiado bonito Me trata muy lindo Este Todo el tiempo está pendiente de mí Se preocupa por mí Y eso me gusta Entonces Necesitaba Porque yo lo público Es para él Más que todo Y no lo No lo No lo nombro Pero es algo como que me nace para él Como si fuera un obsequio Enamoran más Claro De hecho Están viviendo un momento especial Sí 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 Yo creo que sí Ay Así van a seguir gritando su amor Me gusta verlos así chicos Pero en breve El duelo Ya lo saben Versus Duelo de velocidad Mario Hart Y Patricio Parol ¿Quién ganará? Lo vemos en un momento Pero antes quiero agradecer A la Casa del Estilista Que nos apoyaron Apoyaron a los participantes De XL Nunca Más Ayer se realizó El casting en Plaza Norte El inicio de clases De la Casa del Estilista Es este 3 de abril En la avenida de Equipa 2601 Y el teléfono Al 470 1692 Un éxito absoluto Hablando de XL Nunca Más Señores El casting realmente ha sido Apoteósico Más de 300 personas En Plaza Norte Pero a partir de lunes Señores No se pueden perder el programa Porque son 10 artistas Los que serán contratados Para que participen Y estén Con nuestros concursantes Ellos podrán cantar Bailar Hacer fonomímica Podrán actuar Podrán hacer lo que quieren Porque el talento Es lo primero El show señores Está garantizado Tenemos Y debemos Tener para ustedes Televisión De la buena Sin manda Sin mala onda Sin vender humo Sin malicia Sin sarcasmo No señores De eso se trata Ahora mi querida Maju y Ale La prueba de velocidad Dilo tú Uy sí Ya lo saben Preparadísimo Carlota Estás preparada Están los chicos por allá ¿Cómo va todo? Claro que sí Claro que sí mi reina Estamos listos y preparados Por supuesto Los dos competidores Ya están aquí Esto es un duelo Por si acaso Un duelo de dos grandes Grandes bueno En el automovilismo Porque el otro está chiquito Pero bueno La vez pasada Mario te ganó Carlota Sí A ver La competencia está lista Están listos Ellos nos hacen la señal Vamos Arrancó la partida Ahí está Patricio Parodi Versus Mario Hart Una prueba de destreza Una prueba de valentía Una prueba De donde definitivamente Cada uno mostrará Quién es mejor piloto Que el otro Pero no vale meterse Esta chica Se están cerrando No vale meter el carrito No, no, no Cómo se cierra Mira así Increíble lo que ha hecho Patricio Parodi Tiene que dar la vuelta completa Tiene que dar la vuelta completa Tiene que dar la vuelta completa Si no pierde Allí regresa Patricio Parodi Pero Mario Hart Lleva la delantera Oye, Mario ha hecho trampa De tal velocidad La de Patricio Parodi Lo pasa Lo llega a pasar Ahí Ahí no lo deja Mario Hart Llega la desexperiencia De habilidad Por el amor de Dios Lo va a pasar Pero recupera la delantera Patricio Parodi ¿Qué falta para la mesa? Allí está Cerfa Faltan dos kilómetros Quinto cala primero Quinto cala primero Ahí está Empate 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 señores Pero Mario ha hecho trampa Un empate total Empate ¿Qué pasó? Está usando su voz de protesta Porque todos nos hemos dado cuenta De algo ¿Qué pasó Majo? Eso no se hace Es un mal ejemplo Para toda la gente Que nos está viendo Y sobre todo los niños ¿Qué pasó? Mario Hart Ha hecho trampa Tontillo hasta el fondo Para dar la vuelta Regresó antes de llegar al lugar Que tenía que dar la vuelta Eso no se hace Hay niños viéndote Mario Mire señorita Horler Ahí estamos viendo la repetición Mientras viene Mario Hart Mira No Tú lo estabas frenando Ahí está la repe Pero encima de la repe Compañeros Por si acaso Quiere hablar Mario Nos dijeron que teníamos que salir Y dar la vuelta No ¿Dónde? No Mario Yo salí Oye Bien vivo eres ¿No? O sea Le regalan el Oscar Y ahora también le van a regalar La prueba de velocidad El amor te tiene confundido Que venga Mario Hart Y Patricio Parodia Aquí al escenario Está muy molesto Vengan al set Patricio Muy molesto Vamos Patricio Haz tu descargo Por favor Ahí está Patricio Te escuchamos Esto es un abuso No es una indignación Estoy indignado Totalmente de acuerdo contigo Pato Porque no pueden hacer esto No lo puedo creer O sea Mario Hart Hace trampa En esto es guerra Sí Me quiere robar el Oscar Ajá Y ahora hace trampa acá En las carreras Me gustaría que Por razón ganda Camino del Inca Me gustaría que ¿Sabes qué? El sobre El sobre que me dieron Con el ganador del Oscar Está escrito con la letra Mario Sí Pero Mario Escucha tú Un hombre de competencia Un hombre deportista Que sabes Conoces las reglas del juego De la competencia Perfectamente ¿Cómo haces trampa? No he hecho trampa Si eres corredor de autos O sea yo estoy Escondiendo mi vida ahí Compitiendo contra Patricio Gano limpiamente Y nadie dice Los jalones ahí Patricio por ejemplo Mira mira cómo me empuja Yo he visto que la competencia Ha estado reñida Y si es verdad Que Patricio ha jalado A Mario Paró Y eso no lo ve Mira ahí lo había pasado Mira su mano Me frenó Pero Mario no dio la vuelta Al final Pues Patricio lo estaba agarrando Para decirle Oye termina todo el circuito Y ahí da la vuelta Ustedes son muy buenas Para criticar Para estar aquí jugando Opinando ¿Por qué no van Ni hacen la carrera Ustedes no? Mario Hart Yo estoy de tu lado Yo estoy mal del pie Yo estoy de tu lado Me robó las escaleras Porque si creo que ha habido Premeditación, alevosía y ventaja Él te ha jalado Él te ha jalado Yo creo Mira Acá entre los tres hombres Podemos hacer un campeonato Entre Maju y Alexandra Que hay una carrera Muy buena, muy buena Buena idea Buena idea Pero sabes que no se puede ¿Por qué? Porque yo me robaba las escaleras La semana pasada Y todavía no estoy bien Arrumba Yo ya competí también Ahora le toca a Ale Para la próxima semana Que ya esté mejor de mi caída Entre Carlota y yo Entre Carlota y yo Si tú quieres te reto Te reto cabecetrompo Te reto Eso sí Yo lo apoyo Vamos Yo puedo a Carlota Yo puedo a Carlota Yo le voy a Carlota Mario apoya a Ricardo Rondón Y Patricio apoya a Carlota ¿Tú a quién le vas? Yo le voy a Carlotita Entonces yo a Ricardo Dos a dos Ya, ella va a Carlota Yo voy por Ricardo Rondón Ustedes en sus casas También pueden elegir A quién le van Si quieren pueden apostar Este es el duelo de dinosaurio ¿Y qué también lo van a hacer? Porque han quedado sentados No, no, no Calentado, nada Sí, Carlota Ven Mario, ven No, un ratito Un ratito chicos No, eso ya me parece una ofensa Lo que acaban de decir ahorita ¿Cómo van a decir duelo de dinosaurios? Nosotros dos No, eso sí nos falta Yo creo que por Rondón Está bien por Leandro Pero por Carlota Yo creo que no Pero ya se está acercando La Carlotita pues Ya Carlotita No pierdas el tiempo No la quieres hacer larga Damas y caballeros Porque ahora sí La competencia Listo chicos Mario, por favor La partida Sube a Carlota Alza tu voz Mario Bajo, escúchame Sí, te escucho Te están poniendo el freno Te están poniendo el freno No A la bajada Andrín En su marcas Listas Ya Se dio la partida Entre Ricardo Rondón Y la Carlota Vamos Carlotita Pisa, pisa Dale Y se va acercando Se va acercando Se va acercando Carlota Pero Rondón Continúa con la velocidad Sigue con la delantera Parece que los hombros No se lo permiten Pero él no se cansa Llega a la curva Peligrosa Mucho cuidado Rondón Continúa él Parece que ha metido el freno Pero nuevamente acelera La Carlota Ha desaparecido Señoras y señores La Carlota simplemente dejó No, ella hizo la misma trampa Que Mario Hart Sin embargo Ricardo Rondón Sigue adelante Ahora con las veces Se luce No para Estiría adelante Y la Carlota Simplemente No pudo Y llegó a la misma De Ricardo Rondón Ricardo Rondón Aposté por ti Y ganaste Gracias Carlotita Perdiste Pero con esta competencia Nos vamos a un corte Y regresamos con mucho más En el Boca 2 Y el Perú Celebra la victoria De Ricardo Rondón En su chachica Venció a la Carlota En una final De infarto Ahí está la celebración Y no puede creerlo No, no puedo creerlo Que ha ganado algo así A nivel Está llorando Gracias a mi pastilla azul Que me hace ser una bala Patricia, muchas gracias Gracias, papilito No, a ustedes Muchas gracias Como siempre me divierto Acá con ustedes Y nada, decirle a ustedes Por favor que sigan A mis hermanitas En Instagram ToSiteBlog Es un blog de nutrición De fashion Y de muchas cosas más De entrenamiento también Así que búsquenla Y cualquier día los traes Para conocerlos Está bien Se la va a traer Claro que sí Marito, muchas gracias Papito Lito No, gracias a ustedes Recordar a la gente Que sigan descargando Chapa Taxi La primera aplicación 100% peruana De taxis Yo lo aplico ya Ya, ya, ya Listo Oh, mi hijito El mausoleo Un aplauso para el mausoleo Por favor que ha ganado El mausoleo Muchas gracias Es viernes Ricardo A celebrar Es viernes A celebrar Hasta el día lunes Esta copa también Es gracias a su sintonía Gracias por toda la semana Esto es En Poca de Todos Un programa familiar Buen fin de semana ¡Suscríbete! 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 Gracias.